Hola. Estás en este momento especial en el que los desafíos que enfrentas están llegando a su fin. Pronto verás el verdadero impacto de lo sucedido. Tómate un tiempo para explorar lentamente tus intereses personales. Sé un amigo para usted mismo y fomente buenos sentimientos en su vida. Además del plan de ahorro, no olvides buscar formas de aumentar tus ingresos, así podrás mejorar tu situación actual. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, martes 2 de julio de 2024. Bendiciones para ti. Tu salud se fortalece con el tránsito planetario actual, y si padeces de problemas asociados con las vías digestivas podrás mejorar considerablemente. Atiende cierta proposición que te está llegando aunque ahora tengas un empleo estable. Verás cómo podrás sacarle jugo a la misma y aumentar tus ingresos con una ocupación extra durante el próximo mes de agosto. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, un contratiempo inesperado puede confundirte e inclusive hacerte perder dinero. Evita incomodarte y saldrás mejor con la cabeza más serena. Lo que ahora tienes es lo que debes aprovechar y no hacer nada que pueda complicar tu vida económica. Recibirás muy gratas noticias asociadas con un asunto pendiente. Este es un martes de situaciones imprevisibles. Hay indicios de un arreglo legal o laboral que está a punto de ocurrir. No te impacientes. Toma cada cosa como se vaya presentando y te darás cuenta que las complicaciones son más bien tormentas en vasos de agua. Si eres nativo de un signo telúrico o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, una persona amiga te dará un buen consejo. Escúchale y valora su opinión como merece. Podrías estar algo inquieto o inquieta por cuestiones familiares, pero la buena noticia es que las cosas no son tan graves como pensabas. Podrías estar algo impresionado, sugestionado o ofuscado y esto conducirte a malas conclusiones o juicios relacionados con alguien que amas. Las apariencias suelen engañar y esto lo sabes por experiencia propia. Si tu elemento es aire, o sea, eres nativo de Géminis, Libra o Acuario, hay varias influencias cósmicas positivas en tu horóscopo que te ayudarán a equilibrar la balanza a tu favor. Tus esfuerzos se verán coronados con recompensas de todo tipo que te ayudarán a ascender en el lugar donde trabajas, o si estás desempleado, el sitio al que pronto acudirás. Te enterarás de muchas cosas que hasta ahora eran secretas o confidenciales. Si tienes algo en mente que podría complicar tu relación amorosa, ten cuidado. No te vayas a enredar en un triángulo sentimental con una persona indecisa y poco confiable. Pon a funcionar las cualidades intelectuales que singularizan a los nativos de tu elemento aire. Si tu signo es del elemento agua, cáncer, escorpión o piscis, estás a punto de tener frente a ti una oferta atractiva en la que podrás ahorrar y comprar algo con un precio verdaderamente razonable. Notarás cómo tu dinero rendirá durante esta etapa que estás ahora atravesando estos primeros diez días de octubre, un ciclo de revoluciones planetarias de toda índole. Atiende esas corazonadas e intuiciones que te están indicando la mejor manera de proyectarte dentro de tu vida sentimental. Lo que anhelas está cristalizando y cobrando forma en tu escena amorosa, pero ¡ojo! No vayas a estropear tu realidad afectiva haciendo algo que luego te complique. Si has estado preocupado por una cuestión de salud la buena noticia es que estás en un tono de recuperación que contribuirá a que te recuperes muy pronto de todo. La energía que impera en tu elemento te ayudará a superar las dificultades. Ten siempre en cuenta tus sueños, Aries, suelen contener mensajes muy válidos. Buen día, Tauro. Los astos te protegen para todo aquello relacionado con el dinero. Hoy te espera un día magnífico, Géminis, pero la noche podría incluso superarlo. Quírete más y cuídate, Cáncer. Tienes que aumentar la confianza en ti misma y tu autoestima. Te llegará una cierta cantidad de dinero improvisadamente, Leo. Te ayudará a resolver tus problemas. Haz caso de tu intuición, Virgo. Sigue el camino que te está señalando. No te tomes las cosas tan a pecho, Libra. La vida te resultará más fácil si la contemplas con buen humor. Si eres un corazón solitario, Scorpio, empieza a salir más y con más gente. Procura mantener la buena relación con tus colegas, Sagitario. Vale mucho la pena. Te irá bien liberar tensiones, Capricornio. Decir lo que piensas a quien corresponda. Confía más en tus compañeros de trabajo, Acuario. Deja de pensar que tú lo haces mejor todo. Controla tu euforia, Pisces. Mira las cosas con más sentido de la realidad. Horóscopo de hoy, Martes, 2 de Julio. El horóscopo diario de todos los signos del Zodíaco gratis. Hola Aries. La luna se encuentra en Sagitario y se está preparando para este fin de semana que tendremos el plenilunio y eclipse de la luna de trueno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Estamos en la vibración de numerológica del 4, la base de la pirámide, de la solidez. El paisaje astral que presenta tu signo Aries este martes indica entusiasmo y salud. ¿Qué se ve en el horóscopo? Si una idea negativa te surca la cabeza, apártala, Aries. No te conviene dar una respuesta inmediata a una proposición que puede causarte problemas si no resulta como piensas y por tanto se precisa analizar adecuadamente lo que está sucediendo antes de firmar papeles o documentos legales. Este es un día intenso dentro de tu intimidad, tu fantasía sexual está volando, Ariano. Dale rienda suelta a esa creatividad tan típicamente tuya que enloquece positivamente a tu pareja y te hace vivir momentos de intensidad sensual únicos. Un trabajo complicado que tenías entre manos y que te ha causado no pocos quebraderos de cabeza puede finalizar hoy, Aries. Quizá ha sido en tus sueños donde has visto la solución ideal y la has puesto en práctica. Siempre hay que tener muy en cuenta aquellas cosas que soñamos a diario porque contienen mensajes muy válidos y lo sabemos interpretar. En el amor, Aries, si llevas algún tiempo saliendo a diario con una persona que todavía presenta muchas incógnitas para ti, puede que haya llegado el momento de espejarlas. Alguien a quien conoces puede darte hoy la respuesta a tus preguntas en una conversación intrascendental. Capta el mensaje. Tal vez no sea la que te gustaría, pero no pienses que ha sido una incauta. A todo el mundo le puede pasar y los mentirosos son muy hábiles. Números de la suerte para hoy. 1-16-23-27-36. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán bien con un signo de fuego como el tuyo así como con Libra y Géminis, ambos de aire. La relación más tensa. Cuidado a la hora de discutir con Cáncer o Capricornio. Tu compatibilidad actual con Fuego, Aries, Leo y Sagitario es muy alta, no así con Cáncer y Escorpión que son de agua, aunque debido al tránsito de la luna las discrepancias no son tan evidentes. Si estás soltero o soltera, durante estos días de julio que estamos ahora viviendo recuperarás el tiempo que pensaste habías perdido y te darás cuenta que valió la pena. Hola, Tauro. La luna se encuentra en Sagitario y se está preparando para este fin de semana que tendremos el plenilunio y eclipse de la luna de trueno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Estamos en la vibración de numerológica del 4, la base de la pirámide, de la solidez. Tu carisma personal y encantos indudables serán llaves que te abrirán las puertas del amor y también de la prosperidad a la hora de firmar un negocio o trabajo importante pues en este ciclo inicial del segundo semestre del año, tu personalidad se envuelve con un aura atrayente que inspira confianza a todos los que se te acercan, tanto sentimental como desde el punto de vista laboral, económico o social. Mucho tacto, Tauro. La influencia retrógrada de Saturno exige circunspección. Se impone la discreción en el amor. No cuentes aventuras románticas de tu pasado a tu pareja actual y así evitarás sentimientos de celos o situaciones incómodas. Mientras menos se hable del pasado, mejor. Si por razones de divorcios, separaciones o escenarios sentimentales similares debes estar viendo a tu ex y ahora tienes una nueva relación, sé discreto y no exageres. Hoy, Tauro, es una buena jornada para todo aquello relacionado con el dinero que tanto te preocupa a diario. Si tienes un negocio o has previsto invertir en algún tema, hoy los astros protegen este tipo de operaciones. Y si eres de las Tauro que no andan sobradas, es el momento de encontrar una ocupación que te genere ingresos extra a diario. Tal vez procedente de comercializar un hobby o de aprovechar algún talento que tienes y que no valoras lo suficiente. También es un buen día para adquirir algún objeto para el hogar, tal vez cambiar algo roto o estropeado. Recuerda que esto atrae las malas energías y que las averías se contagian. Si hoy tu pareja te pide más espacio, no le montes un numerito, Tauro. Es bueno que cada uno dispongáis de tiempo fuera de la relación. Números de la suerte para hoy, 13, 14, 34, 40, 48. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Las relaciones marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como Tauro y Virgo, asimismo con Cáncer, Pisces y Escorpión. La relación más tensa. Podría presentarse con Aries o Leo. Tu compatibilidad actual. Existe una buena onda de compatibilidad con Tauro, Capricornio, Cáncer y Escorpión. Si estás soltero o soltera. Estos días iniciales del segundo semestre del año son de armonía planetaria en los que descubrirás que el amor siempre ha estado muy cerca de ti. Hola Géminis. La luna se encuentra en Sagitario y se está preparando para este fin de semana que tendremos el plenilunio y eclipse de la luna de trueno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Estamos en la vibración de numerológica del 4, la base de la pirámide, de la solidez. Este martes tienes un paisaje astral estupendo frente a ti, Geminiano. Ábrete y sonríe a la vida y te sentirás recompensado en todo pues no hay razón alguna para estar trayendo a tu realidad presente cosas que no te ayuden a ser dichoso. La influencia de Mercurio, tu regente, retrógrado, crea un tono interesante con el que debes lidiar y aprovechar lo que más necesitabas para tener un próximo fin de semana estupendo. Tu realidad sentimental se transforma dinámicamente. Esta puede ser una noche de amor y reconciliaciones si hubo peleas o situaciones confusas entre los dos. La típica versatilidad Geminiana atraerá a tu vida a esa persona que te admira en silencio, y si ya la tienes, se fortalecerá la relación. Estás hoy, Géminis, en un momento excelente para las grandes compras, como un piso, por ejemplo. También te irá bien a diario en los negocios y las inversiones. Estás en una etapa de prosperidad y generarás muchas ganancias. Si tienes un proyecto en mente, ponte las pilas y no dejes pasar esta etapa tan favorable. Busca la forma de ponerlo en marcha. Comprobarás que todo aquello que necesitas va saliendo a tu encuentro a diario. Puede que alguien cercano te ofrezca financiación o apoyo técnico, acéptalo porque te traerá suerte. Igualmente te serán favorables las resoluciones legales y los asuntos bancarios. Hoy te espera un día magnífico, afortunada Géminis, y la guinda del pastel la tendrás en el capítulo amoroso, porque pasarás momentos maravillosos con tu pareja en la intimidad. Y si el día ha sido bueno, la noche puede superarlo. Números de la suerte para hoy. 42-45-47-49-50 Redicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy habrá buen efluvio cósmico con Sagitario y Aries, y también con Acuario y Géminis. La relación más tensa, podría surgir con un nativo del signo Escorpión. Tu compatibilidad actual, en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Géminis y Acuario, y en todos los signos de fuego. Si estás soltero o soltera, estos días de conjunción planetaria y eventos cósmicos singulares en tu signo Geminiano te sentirás muy alegre y confiado y con más seguridad para expresar tus sentimientos a quien te interesa. Hola Cáncer La luna se encuentra en Sagitario y se está preparando para este fin de semana que tendremos el plenilunio y eclipse de la luna de trueno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Estamos en la vibración de numerológica del 4, la base de la pirámide, de la solidez. Tu cautivante personalidad hoy cautivará a muchos. Por otra parte, este martes te envuelve un tono de seguridad y autoconfianza sumamente positivo, lo que más necesitabas al comenzar este segundo semestre del año. Es importante destacar que hoy martes, si tienes que resolver alguna cuestión legal o de dinero, estás en un camino correcto, bien inspirado y con atención al detalle. No importa lo que haya pasado ni lo que pueda pasar pues ahora tú estás en control de tu vida, tus sentimientos, tu destino. La influencia cósmica que este martes está envolviendo tu signo te inspiran, sacan de tu ser interno lo mejor de tu personalidad y te ayudan a encontrar las palabras adecuadas en el momento preciso. Hoy, cáncer, un encargo de trabajo que no esperabas para nada puede hacerte sentir insegura. La sorpresa te puede descolocar y despertar tu inseguridad, como te sucede incluso a diario ante estas situaciones. Quizá creas que no lograrás hacerlo bien y a tiempo, pero ponte manos a la obra. Avanzarás a muy buen ritmo y lograrás lo que te parecía imposible. Este esfuerzo te traerá buenos beneficios en un futuro no muy lejano. También en el terreno sentimental una situación inesperada te puede hacer descubrir que con tu pareja al lado sois insuperables. Todo esto tiene que servirte para aumentar la confianza en ti misma y tu autoestima, cáncer, porque últimamente está a la baja. Quierete más, cuídate y sácate partido a diario. Renueva tu imagen, te levantará el ánimo y te irá bien en muchos aspectos de tu vida. Números de la suerte para hoy 5-13-26-28-29 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien con otros cáncer o piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Capricornio. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Sagitario. Tu compatibilidad actual. Existe una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra, en particular cáncer y Tauro. Si estás soltero o soltera, durante estos días de julio inicias una etapa de recuperación sentimental si hubo algún alejamiento entre tú y otra persona. Hola Leo Los planetas Júpiter, Saturno, Neptuno y los planetoides Plutón y Ceres continúan retrógrados. La vibración numerológica de hoy es el 3, la del entretenimiento y la expansión. Este es el día en que tu regente, el Sol, se coloca en conjunción con la Luna en el eclipse solar de julio. Amaneces en un tono muy excitante y al estudiar tu paisaje astral vemos como el Sol, además del eclipse. Hoy Martes está en conjunción con Saturno, Cestil con Urano, 860 grados de diferencia entre ambos. Un aspecto muy favorable y un trino con Neptuno, 120 grados, otro aspecto muy bueno. Todo esto implica que tendrás una semana excelente y si hoy eres capaz de olvidar lo que te preocupa y proyectarte al futuro sin dejar de vivir el presente comprenderás muchas cosas que hasta ahora te tenían. Inquieto o dubitativo Felizmente, el tono alegre y vital que te envuelve te ayudará a tener un Martes excitante y dinámico. Tu regente, el Sol, está en conjunción con la Luna en este día del eclipse solar. Las influencias cósmicas que prevalecen en tu signo de fuego anuncian una semana fogosa, intensa, con tu sensibilidad a flor de piel. Es tiempo de amor, Leo, nada de tristezas ni de evocaciones nostálgicas porque si vivimos en el pasado no podemos disfrutar el presente. Deja hoy de preocuparte excesivamente por tu economía, Leo. Si te está costando ya ahora pasar el mes quizá es porque has gastado más de lo previsto en las últimas semanas. Pero no te preocupes porque te llegará una cierta cantidad de dinero que resolverá tus problemas de diario. Sin embargo, si no te llega hoy mismo, no te desesperes, ten un poco de paciencia. A nivel sentimental, Leo, estás en un momento perfecto para el amor. Si eres un corazón libre hoy puedes cruzarte con alguien con quien congeniarás mucho. Podría ser que te lo presente una amiga. Ya sabes, si alguien te propone quedar para tomar algo, acepta sin dudarlo. Y si estás en una relación de pareja, recuerda que el amor no se compra con regalos y menos si son caros. Cariño, ternura y pasión es todo lo que necesitas a diario. Números de la suerte para hoy, 17-27-31-42-47 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy, todo marchará muy bien para ti si tu pareja es Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y tu signo Leo. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de escorpión. Tu compatibilidad actual. Mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con cáncer. Si estás soltero o soltera, en una actividad social, reunión de amigos o compañeros de trabajo que se presentará en este primer mes del segundo semestre del año, se producirá un encuentro interesante. Hola Virgo Los planetas Júpiter, Saturno, Neptuno y los planetoides Plutón y seres continúan retrógrados. La vibración numerológica de hoy es el 3, la del entretenimiento y la expansión. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Leo. Este día del eclipse en que tu regente, Mercurio, directo está en conjunción con el planeta Marte y se combina con otros aspectos en tu horóscopo, vas a descubrir muchas cosas dentro de ti mismo que no conocías, pues aunque nos creemos saberlo todo de nosotros mismos no siempre es así. Hoy vas a tener motivos para alegrarte pues tendrás noticias de personas queridas que hace tiempo no veías, pero que se ponen en contacto contigo alegrandote el día. Las perspectivas que surgen ahora en tu vida durante esta primera semana del segundo semestre del año serán excelentes y lo único que necesitas es estar receptivo para aprovechar las oportunidades cuando estas surjan. Virgo La energía cósmica que estás recibiendo ahora, Virgo, con el efluvio del eclipse de Sol y los aspectos positivos de Mercurio te envuelven con un aura cálida y atrayente en la que el amor figura como centro de tu vida. No hay espacio para las desilusiones ni las tristezas. Lo que te preocupaba acerca de esa persona queda atrás. Empiezas una nueva etapa sentimental. Si te ha pasado por la cabeza lanzarte a un nuevo camino profesional porque crees que has tenido un aviso o una señal, Virgo, haz caso de esta intuición y empieza a pensar a diario en ello. Trázate un plan para poder llevar a cabo este objetivo y mientras no dejes de poner los cinco sentidos en lo que estás haciendo actualmente. Procura que cuando llegue el momento puedas salir por la puerta grande. En el amor, hoy pueden asaltarte los temores sobre una persona a la que estás conociendo. Tus miedos tienen mucho que ver con una mala experiencia que tuviste no hace mucho, Virgo. Has de superar esta situación que te está obstaculizando a diario que seas feliz con alguien que nada tiene que ver con lo que has vivido. No hagas pagar ajustos por pecadores. Números de la suerte para hoy, 8-13-33-39-45 Redicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy, este martes las relaciones mejores están ocurriendo en tu signo, en tu elemento tierra y en el elemento agua. También hay buena correspondencia con Géminis. La relación más tensa, las tensiones que hubieres serían con Aries o con Acuario. Tu compatibilidad actual, es buena con Tauro, Virgo y Capricornio, o sea, los signos telúricos y también con agua, Cáncer y Escorpión sobre todo. Si estás soltero o soltera, las circunstancias que se presentarán en tu vida amorosa durante estas primeras semanas del segundo semestre del año cambiarán mucho tu manera de ver la realidad sentimental que estás viviendo hoy. Hola Libra La luna se encuentra en Sagitario y se está preparando para este fin de semana que tendremos el plenilunio y eclipse de la luna de trueno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Estamos en la vibración de numerológica del 4, la base de la pirámide, de la solidez. Este martes presenta todas las características de ser un día excelente. En cuestiones del corazón sales de una duda sentimental y nuevamente te sientes en control de tu vida afectiva. Te invitarán a una actividad social en la que habrá oportunidades de desarrollo así como de conocer personas que son influyentes, aunque debes tener sana distancia. No obstante, este fin de semana próximo debes ser cauteloso con los negocios que te propongan porque comenzó el tránsito retrógrado de Saturno y su influencia puede retrasar algunos planes. Estás viviendo una etapa intensa dentro de tu realidad sentimental y pronto recuperarás lo que pensaste habías perdido en el amor. La influencia cósmica de la luna destapa dentro de ti los recursos íntimos que hasta estos momentos estaban latentes pero que no se habían podido expresar con toda la libertad que hoy, bajo el efluvio del ciclo que está ocurriendo, lo podrás hacer. Si ves que ciertas cosas de tu trabajo no funcionan a diario como deberían, libra o te molesta la actitud de alguien de este entorno, no te lo calles. Exprésate. Explica hoy tus ideas a tus superiores y habla con quien tengas una relación tirante. Toma la iniciativa y pone solución hoy mismo o solo conseguirás prolongar tu malestar. Y no te tomes todo tan a pecho a diario porque la vida es más fácil si la vemos bajo el prisma del buen humor, incluso con un poco de ironía. Te iría bien hoy lanzarte al ruedo y hacer algo que estás deseando desde hace tiempo pero que no te has atrevido a llevar a cabo, libra. Date permiso para ello. Y si se trata de tirar los trastos a alguien que te interesa, no te prives, tendrás éxito. Números de la suerte para hoy. 7, 10, 12, 20, 23. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Marchan bien si tu pareja es de un signo de aire sobre todo libra y acuario. La relación más tensa. No hay muchas tensiones. Si las hubieres sería dentro del signo Pisces y también Cáncer. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día para los libra aunque mejor con signos de tu elemento aire, como acuario, por ejemplo, o de fuego. Si estás soltero o soltera, a medida que se vaya desarrollando esta primera fase del mes de julio, el segundo semestre del año 2024, tendrás la oportunidad de vivir una interesante aventura. Hola, Scorpio. Neptuno en la casa 4 activa recuerdos y experiencias del pasado tan vívidas que sentirás que están contigo de nuevo. Si tal es el caso, abraza el proceso y no permitas que tales experiencias te afecten de forma negativa. El dinamismo te caracteriza en la esfera pública, el cual acompañas de gran capacidad de acción. La oposición entre el Sol y Saturno indica la lucha que has estado llevando a cabo para tener un lugar en el mundo, la cual ha implicado un esfuerzo ardoroso. Ten presente que el esfuerzo y el trabajo duro siempre traerán sus frutos. Si no tienes pareja podrías conocer a una persona fascinante y espléndida en algún entorno humanitario o espiritual, ya que la energía del signo de Pisces en la casa 5 atrae estas personalidades a tu vida. Hoy es algo para acercarte un poco más a tus compañeros de trabajo, Scorpio, y si tienes algún poder sobre ellos, todavía más. Necesitas crear a tu alrededor un buen ambiente para que todos se sientan motivados a diario. Es una de las principales tareas de un buen o una buena líder. Te alegrarás de relacionarte más con ellos porque te aportarán algo que estás necesitando. No te pongas como una energúmena si alguien de tu grupo no coincide contigo en algún asunto. Acepta que tú no vas a estar siempre en poder de la verdad. Sé un poquitín más humilde a diario, que esto no te restará puntos, Scorpio. Si estás sentimentalmente sola, has de salir más y con más gente. No te limites siempre a las mismas personas. Pónselo más fácil al destino desde hoy mismo. Números de la suerte para hoy. 12-19-25-34-39 Predicción de pareja Estarás experimentando una necesidad de contacto con el otro. Te mostrarás muy atento y los buenos modales definirán la relación con el ser amado, tiñendo el vínculo de romanticismo. Hola Sagitario Los planetas Júpiter, que es tu regente, Saturno, Neptuno y los planetoides Plutón y seres continúan retrógrados. La vibración numerológica de hoy es el 3, la del entretenimiento y la expansión. La influencia cósmica del eclipse de Sol este día unida a la acción de Neptuno en cuadratura con tu regente Júpiter te inspiran y motivan a proyectarte con una mayor decisión hacia la conquista de tus metas. La tradicional actitud positiva y desenfadada de tus signos agitarianos será el factor motor que te impulsará a la acción. Sin embargo, la cuadratura con Neptuno menos 90 grados de diferencia puede volverte algo iluso y confiar en quienes no son dignos de confianza dentro del plano económico. No te dejes embaucar por quienes traten de manipularte sentimentalmente, mantente firme y si debes decir no, entonces dilo. Hoy martes la energía del eclipse actúa como un verdadero abridor de ojos puesto que te darás cuenta de algo que hasta ahora sospechabas o intuías, pero no habías comprobado. Esta primera semana del segundo semestre del año será el preludio indicador de lo que se avecina en el terreno sentimental. Quizá porque estás pasando por un momento complicado personalmente, Sagitario, hoy puede que no estés del mismo talante amigable que manifiestas a diario con tus compañeros de trabajo. No pierdas la buena relación que tienes con ellos porque es algo que vale mucho la pena. Es probable que recientemente hayas tenido un encontronazo con un amigo o alguien de la familia. No era una situación especialmente preocupante hasta que alguna tercera persona ha decidido intervenir y ha acrecentado el problema. Sólo podrás arreglarlo con mucha calma y serenidad. Hoy proponte no perder los estribos ni decir cosas de las que podrías arrepentirte. Ten paciencia a diario y todo se arreglará, Sagitario. Que esto no te distraiga de prestar atención a la persona que está a tu lado. Si alguien puede ayudarte a tener mejor ánimo es precisamente tu amor. Números de la suerte para hoy. 1-3-6-42-46 Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, Sagitario y muy bien con Aries, Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Capricornio, aunque sea de Tierra. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de agua como Escorpión y Cáncer. Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos obstáculos en signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, durante este ciclo planetario del segundo semestre del año se consolidarán relaciones que estaban confusas. Hola Capricornio. Los planetas Júpiter, Saturno, que es tu regente, Neptuno y los planetoides Plutón y Ceres continúan retróbrados. La vibración numerológica de hoy es el 3, la del entretenimiento y la expansión. Para entender mejor tu horóscopo este martes, día del eclipse, tenemos que ver muy de cerca los aspectos que está haciendo tu regente, el planeta Saturno, con los demás astros. Hay dos oposiciones, una con el Sol y otra con la Luna, 180 grados de diferencia entre ambos, y un estupendo sestil con Neptuno, 60 grados. Y estas combinaciones planetarias anuncian un día de muchas actividades. Las situaciones dubitativas son historia. Un sentimiento de confianza te envuelve y te sientes nuevamente tranquilo y feliz en tu relación después de haber pasado una tormenta emocional. Recuerda, Capricorniano, que durante este periodo en que tienes a tu regente retróbrado en el largo retorno por tu signo te encuentras en una etapa de aprendizaje, de lecciones donde sacarás experiencias para que este segundo semestre del año que está comenzando ahora en julio sea totalmente renovador. Estás bajo los efectos sensibles del eclipse solar y de una conjunción con Plutón, unida a dos oposiciones, con el Sol y la Luna. Y todo esto crea un nivel de energía poco conocido por ti y que en el amor tiendes a querer imponer tus criterios y puntos de vista a una pareja que no es fácil convencer, y mucho menos manipulable. Algo inesperado sucede y cambiarás tu percepción hacia otra persona. Se revela un secreto. Hoy, Capricornio, quizá te cueste un poco pasar el día porque estás preocupada por algún tema al que no le ves salida. Te iría bien liberar tensiones a diario y decir lo que piensas a quien corresponda. Esta sensación de impotencia se crea por reprimir lo que sientes, por no molestar o por no pelearte. Hablar siempre es liberador. Quizá también estés pasando por un momento de desconcierto en el ámbito laboral. Haz una lista con lo bueno y lo malo. Las cosas negativas a veces impiden ver lo positivo que nos rodea a diario, por eso es interesante recordarlas constantemente. A nivel sentimental, Capricornio, si te atormenta algo respecto a la persona que está contigo, pregúntale hoy mismo, no te lo guardes dentro. Sal de dudas porque siempre será mejor que vivir en la incertidumbre. Números de la suerte para hoy 4931-3236 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy, este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo, y también con los signos del elemento agua. La relación más tensa, pueden surgir confrontaciones con signos de aire como Géminis y Acuario. Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos malentendidos con Acuario. Si estás soltero o soltera, bajo la acción del eclipse solar prepárate para escuchar revelaciones de sentimientos amorosos en la boca de quien menos pensabas. Hola Acuario Los planetas Júpiter, Saturno, Neptuno y los planetoides Plutón y Ceres continúan retrógrados. La vibración numerológica de hoy es el 3, la del entretenimiento y la expansión. Tu regente, Urano, continúa en Tauro. Miremos las posiciones de Urano este día y saquemos conclusiones. Hay dos cuadraturas, una con mate y otra con mercurio menos 90 grados de diferencia. Lo anterior trae un aviso. No te lances a una relación con alguien acabado de conocer. Explora, mantén abierto los canales de comunicación, pero no prometas nada aún, espera un poco. Felizmente hay un cestil de Urano con el Sol, 60 grados de diferencia, que es un aspecto muy favorable y como consecuencia te sentirás muy alerta, entusiasta y con deseos de trabajar. Moverte socialmente y disfrutar más la vida lo lograrás. Ten cuidado con las imprudencias porque debido a las dos cuadraturas planetarias de este martes tiendes a hablar más de la cuenta y hacer un comentario de forma inocente que podría ser mal interpretado. Antes de decirlo primero que te llegue a los labios, piénsalo bien particularmente si se trata de un tema sentimental sensible y estás junto a una persona que te interesa sentimentalmente. Todo te funcionará bien hoy, Acuario, si pones de tu parte por relacionarte más y mejor con las personas que te rodean a diario en tu entorno laboral. Confía más en tus compañeros y deja de pensar que tú lo haces mejor todo. Quizás sea así, pero en algún momento necesitarás del apoyo de los demás y no te conviene tenerles a la defensiva. Te interesa mucho mantener el buen rollo con tus colegas. También tendrías que recuperar una relación más frecuente con las amigas y amigos. Siempre te ha gustado quedar a la salida del trabajo para tomar algo y echar unas risas. Acuario, es tu antídoto diario contra el mal humor y la ansiedad. Recupera hoy esta costumbre que tienes olvidada. Además uno de ellos quiere proponerte algo muy interesante, pero está esperando coincidir. Llámales ya. Números de la suerte para hoy, 2-10-20-24-45 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy, las mejores ocurren con un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra. La relación más tensa, tiende a ocurrir con Escorpión. Tu compatibilidad actual, no hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, durante este ciclo astral del segundo semestre del año que comienza ahora en julio, revisa tus mensajes y llamadas telefónicas perdidas, te encontrarás una sorpresa. Hola Pisces Los planetas Júpiter, Saturno, Neptuno, que es tu regente, y los planetoides Plutón y Ceres continúan retrógrados. La vibración numerológica de hoy es el 3, la del entretenimiento y la expansión. Este es el día del eclipse solar, Pisiano, en que también ocurren varios aspectos planetarios que no debemos descartar. Tenemos un cestil con Saturno y dos trinos excelentes, uno con el Sol y otro con la Luna. ¿Los efectos? Un martes excitante, con muchas expectativas en el que vas a estar experimentando diferentes sensaciones y haciendo planes para estas próximas semanas del segundo semestre del año. Lo que decidas ahora tendrá una fuerte repercusión en los días venideros. Sin embargo, hoy martes está ocurriendo una cuadratura de Júpiter y ese aspecto tiende a demorar cierta gestión que pensabas ya estaba resuelta. No te impacientes, todo llegará en su momento. Mirando tu paisaje astral descubrimos una cuadratura con Júpiter bojo, evita situaciones que puedan ser equívocas y causar celos. La energía retrobrada de tu regente Neptuno podría volverte indiscreto así que ya lo sabes. Felizmente los trinos planetarios del Sol y la Luna auguran un martes excitante en el amor donde la pasión ocupa el centro de tu vida. Por fin te estás librando hoy, Pisces, de esta sensación de vacío que te ha tenido atenazada a diario durante un tiempo. Una experiencia que has vivido en los últimos días te ha hecho apreciar lo positivo de tu vida y ha logrado hacerte emerger del pozo en el que te sentías metida. Ahora, con la euforia, controla que no te pases por el lado contrario. A veces sucede que después de un periodo melancólico llega una etapa de alegría desbordante, que está muy bien pero que puede hacerte ver las cosas a diario con poco sentido de la realidad. Procura hoy centrarte y recuperar toda la iniciativa que tienes habitualmente, pero no te dejes llevar por la fantasía, entusiasmada Pisces. A nivel sentimental, no dejes escapar ese amor que se está alejando por culpa del bajón que has tenido. Números de la suerte para hoy 10 40 42 45 49 Redicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy, este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua y también de tierra. La relación más tensa, evita polémicas con nativos del signo Aries. Tu compatibilidad actual, es buena la onda de compatibilidad aunque existen problemas con signos de fuego. Si estás soltero o soltera, durante este segundo semestre del año y ahora en los primeros días de julio se avecina un viaje o jornada que tiene fuertes connotaciones sentimentales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!